Los Halcones Marinos de Veracruz vencieron por goleada 3 por 0 a Búhos de Jalapa, equipo que llegó como invicto y líder general de la tercera división del grupo 2. El equipo de Veracruz llega a 9 puntos mientras que los Búhos se quedan con 11 unidades. Hablan José Antonio Gaya, director técnico de los Halcones y Gerardo Arcos, presidente de los Búhos. Es la actitud que demostraron hoy los jugadores, yo creo que habíamos dejado de hacer algunas cosas en los partidos anteriores y creo que hoy fuimos contundentes en los momentos que nos los propusimos y por ahí hubo lapsos que el equipo bajó un poco, yo creo que por resultado, pero me quedo con la actitud de ellos y yo creo que el equipo va de menos a más. Hoy no nos encontramos, mal partido, las piezas claves del equipo no funcionaron, dos expulsiones innecesarias porque se pueden evitar y pues da el traste con un buen desempeño del rival, un arbitraje normal y caemos 3-0. Estábamos en primer lugar del grupo, pero este resultado nos va a frenar un poquito, seguimos estando en los punteros. Para la fecha 6, Halcones visitará a Juquipilla en Chiapas y los Búhos recibirán a la Universidad del Golfo. Desde Veracruz, para más deportes, Edgar López Herrera. Gracias. Gracias. Gracias.